¡Suscríbete al canal! 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 que me olvide que puedes pasar, estás en tu casa. Este es el cuarto de mi hermano, pero aquí vas a dormir. Está bien. ¿Y cómo es Monterrey? Bueno, Monterrey, hay una montaña que se llama el Cerro de la Silla. Se supone que se llama el Cerro de la Silla porque se figura a la silla cuando montas un caballo. ¿Sí has montado un caballo? Sí. Como aquí se le dice el Cerro del Muerto. Ajá, tiene una figura. Ajá, por eso mismo. A ver si un día vas porque está muy bonito. Mira, te tengo un regalo. Gracias. Ábrelo. Eso es un palo de llovía. Mira, esto se utiliza así. Primero lo pones así. Y es un instrumento musical. Así se utiliza. Bueno, mira, te lo hice más o menos así porque no sabía si eras niña o niño. Entonces te lo pinté de verde, que es un color para niño y niña, morado para niño, amarillo para niño o niña. Es como si hay blanco. Padre, espero que te sientas cómoda. Sí, está padre. Sí, 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 sí. Qué rico. Gracias. Al principio que entré me dio vergüenza porque estaban ahí la boleta y dije, chill. Ya no me molesta que sea niña. Me siento ahorita más relajado, como si ya estuviera con amigas. Lo mejor que me pasó en el día fue cuando me hicieron la bienvenida. Me gustó mucho. Porque hicieron así ese jueguito de que, ¿quién crees que fue? Entonces eso me gustó mucho a mí. Lo que espero que pase mañana sea pues que nos divirtamos. Yo me siento con Jesús bien. Lo mejor que pasó fue cuando comimos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. No te echaste el bloqueador, ¿verdad? No. Es que no se puede porque son aguas limpias. Sí, pero vas a ver que por allá va a estar bien bonito. Sí, yo ya quiero ver. Y vas a entender que por eso no puedes usar bloqueador y eso. Ah, sí. Y esto es cuatro cienegas. ¡Wow! Y por eso no podemos usar bloqueador ni nada de eso, porque contaminamos estas aguas y a los peces. Pero nos podemos meter, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres ya. ¿No me voy a ir? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero traer a Jesús aquí porque nos podemos divertir mucho y podemos disfrutar de esta agua. Yo me sentí feliz y contento porque jamás me había mentido a una poza. Jesús es divertido y lo considero mi amigo. Terina es muy buena onda y es divertida y me cae muy bien. Y ahora es mi amiga. Hola. Bienvenidos. Él es mi amigo Jesús y bienvenido. Mucho gusto. Mi nombre es Gustavo. Yo voy a hacer el encargado de darles el recorrido aquí en el Parque de los Arenales o las dunas de yeso como también se le conoce. Vamos a pasar. ¿Por qué está así la arena? Bueno, mira, lo que son las dunas de yeso se forman así gracias a una laguna que es la Laguna del Churince. Esa laguna se seca en temporadas en lo que es primavera-verano y al secarse en las orillas deja lo que son granos de sulfato de calcio y sales y minerales que el viento que viene del este las arrastra y vienen a desembocar en todo lo que es el manchón blanco que son casi 800 hectáreas de dunas. Son como piedras. Exacto. Esta está compuesta también por sílica, arena sílica. ¿Y aquí qué animales habitan? Los animales que encontramos en las dunas de yeso. Es la serpiente cascabel de cola negra, la diamantada, la sorda pollera, pigmea, corralillo, la de mojave y la de roce. ¿Aquí hay lobos mexicanos? Teníamos lobo gris, solo que hubo un caso de que lo extinguieron. Pero tenemos oso negro, puma y venado de cola blanca. Bueno, mire, aquí estamos llegando a lo que es el castillo. Si quieren pasar a divertirse, pero siempre y cuando lo hagan con responsabilidad. Sí. Adelante. Vamos, corre. Me voy a quitar la mochila. A ver. ¿Qué chido, verdad? ¿Estamos bien? ¡Estás divertido! ¡No! ¿Es en serio? Yo ya lo hice y no me dolió. Yo me sentí muy contento y emocionado porque nunca había venido a este lugar y me emociona conocer lugares. Escogí esta actividad porque sabía que se iba a divertir mucho. Y yo soy muy contento de haber venido. Terina, te quiero mucho. Bueno, que nos conocemos, espero que te la hayas pasado muy bien. Tengo preparado algo muy divertido que es la altura. Quedamos a bajar y es muy divertido. Primero tenemos que trasladarnos a un cañón y después tenemos que usar las herramientas especiales para bajarnos. Lo que más me gusta de esta actividad es que nos vamos a divertir mucho. Espero que Jesús se sienta bien porque primero creo que también se va a sentir asustado. Igual que yo porque también va a ser su primera vez. ¿Quieres saber lo que significa la palabra yukis en Gotosina y Gascoahuila? Yo creo que la palabra yukis significa como un niño. Para mí la palabra yukis significa un dulce. Yo creo que yukis significa una raza o algo de un animal. No te muevas de la yukis para saber lo que significa. Los yukis son unos raspados que son de muchos sabores como fresa y tamarindo. Bienvenidos. Bienvenidos a Cuatrociénegas. ¿Listos para una aventura en el desierto? Sí. Aquí se llama Zona Revolución, todo este cañón. Entonces ahora es una zona muy bonita donde nos hacemos escalada deportiva y rappel. Tanto por aquí para que te quede cómodo. Qué emoción. Vamos a seguir un caminito para llegar ahí arriba. ¿Este? Sí. Primero nos fuimos al rappel. Cuando yo te pido un saludo romano, tú me vas a agarrar así. Es un saludo más seguro y podemos pasar fuerza en posición de rappel. Con la espalda recta y todo. Con las plantas del pie en la pared. Muy bien. Ahí mero. Así. Ahora sí. Al principio en el rappel me sentía un poco nerviosa porque tenía miedo de pegarme. Bájala. ¿Me viste cómo? Miedo. Dale, ya vas por abajo. Agarré bien la cuerda. Empecé a ver por abajo y ya no me dio miedo. Brincando y luego tantita cuerda. Ándale. Ahorita vamos a subir por una ruta escalada de aquí que se llama la mariachi. Es una grieta. Yo pide mis... No, pide los papeles de tijeras. Dos, tres, diez. Panos, tijeras. Está bueno. ¿Dónde está la piedra esa? Ahí es en descanso donde vamos a estar escalando. Un poquito. Mucha suerte. Buena escalada. Ok. Dale. Eso es todo. Vamos, Chuy. No te canses. ¡Bravo! Lo que se sintió fue, pues, adrenalina y así como tensión porque podías caerte. Voy a extrañar a venir a estos lugares con Jesús. Ay, ¿te gustó el paseo? Mucho. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí bien. Me sentí emocionado porque nunca había conocido esas dunas y aparte me encantó cuando escalé esa montaña, no sé por qué. El mariachi. Estaba muy padre. Te tengo un regalo. Gracias. Abre la... ¿Lee la carta? Terina, te quiero mucho. Mejor yo te la leo. Mejor yo te la leo. Dice. Terina, te quiero mucho. Qué bueno que nos pasamos chido y que nos conocemos. Ahora la lleva, te lleva a conocer Mérida, Yucatán. Cuídate. Padre. Gracias. A ver si después, un día yo vengo a Cuatro Ciénagas o tú vienes a Nuevo León. Sí. Estaría padre. Con su mano. ¿Y te vas mañana? Vamos a hacer tus maletas. Pues sí, vamos. Bueno, vamos a probar las maletas. Esto es lo que te vas a llevar. Ay, gracias, mamá. Vamos a probar lo tuyo. Sí, a ver, ayúdame. Bueno, listo. Y esto. ¿Traes la toalla? Sí. Ok. ¿No olvidaste nada más? No, ya es todo. ¿Te gustó Cuatro Ciénagas? Sí, mucho. Espero que vuelvas a venir y me visites y yo también te pueda visitar a ver cómo es. Sí, tienes que ir a Nuevo León un día. Espero que te vaya muy bien allá en el viaje. Saludos, Romano. Vámonos. Vámonos. Bueno, muchas gracias por el hospedaje que me dieron y por haberme enseñado todo lo de Cuatro Ciénagas. Está muy bonito y las voy a extrañar mucho. Adiós. Adiós. Saludos, Romano. Saludos, Romano. Ojalá que te haya divertido. Saludos, Romano, hija. Y a ti también, Jimena. Saludos, Romano. Bueno, adiós y muchas gracias por haberme enseñado todo Cuatro Ciénagas. Bye. Bye. Que te la pases bien. Igual. Me siento un poco triste porque ya no voy a estar con esta Terino. Me siento triste porque ya se fue y ya no lo voy a volver a ver. Escalé montañas, que hay personas muy buenas en el mundo, que aprendí a bajar de las montañas, que en Coahuila hay muchas cosas muy bonitas. Me voy a acordar de que era muy travieso. Yo me siento un poco triste porque ya no voy a estar con Terina y era una muy buena amiga. Lo que le agradezco a Terina es que me hubiera dado cariño y también que me hubiera enseñado los lugares bonitos de Cuatro Ciénagas. La escalada es una actividad que yo aprendí en esta actividad que me surgió Terina. Y como me gustó tanto, la voy a seguir haciendo en Monterrey, Nuevo León. Yo les deseo para el viaje de Terina que esté bien, que disfrute, que vea lo que es allá y que aprenda. Lo que voy a extrañar de Terina es el cariño que me dio, su amistad y todo lo que me enseñó y lo que me compartió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!